A ver que sale, a ver que sale ¿Qué va? ¿Qué va? Mirá esa cañita como se doblan las pernas ¡Vamos! ¡Yeeh! Bueno gente, acabamos de pinchar el primero de la jornada Vamos arriba Bagrecito sin duda No sé si no se me fue Se me acaba de ir ¡Ah! No te lo puedo creer Sí, pero era lindo Era lindo Bueno, lo vamos a ir buscando Están picando, están acá abajo en el calle Estamos llevando en unos matecitos Y arrancó a picar gente súper entretenido Así que vamos a ver si podemos mostrarles algo Vamos arriba, encontramos el pocito gente Argumenta acá abajo Hace rato no se nos daba algo así A ver si puedo mostrarles Vamos a sacar alguno rapidito Estamos con hígado y con carnada blanca Con boga 11 metros de profundidad A ver si la podemos pinchar ahora y mostrarles Fern acaba de sacar un tremendo palo ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Pero! ¡Woo! ¡Casi casi gente! ¡Qué lindo pique! ¡Ah! ¡Pero zarpado pique! ¡Zarpado pique! Bueno, hay bastante viento Como pueden ver La primera parte estuvo dura Y acá hicimos una pausa Estamos instalándonos Acá estamos con perna Ahora vamos a tirar las cañas En este sector acá Pero miren qué lindo lugar Vamos a hacer campamento acá Vamos a hacer base acá Seguramente pasemos la noche acá Así que nada Hay mucha leña Muchas opciones Acá sacamos toda la leña seca Ya amontonamos todo Vamos a pasar la tarde y la noche en este lugar Miren qué lindo sector que nos quedó Todo despejado Hay bastante viento aquí en el sector Pero vamos a armar el fuego acá Así el viento no nos complica para nada Allá donde está el calle vamos a armar la carpa Y vamos a pescar en este sentido Hay unas lindas barrancas en toda esta zona Y bueno, estamos re contentos Vamos a disfrutar al máximo la jornada de hoy Y nada, arrancamos a pescar un ratito A cocinar Y armar campamento gente Bueno gente Trajimos este tronco gigante Lo armamos ahí en la costa Vamos a hacer un poco de reparo del viento Con este otro pedacito de palo ahí Vamos a armar el fogón acá Bueno Quedó el fuego prendido gente A orillas del río Como ustedes pueden ver hay mucho viento Entonces lo vamos a tener chico nomás Poquita cosa Que se mantenga el calor Bueno, acá el compañero dejó de pescar Para lo único que puede dejar de pescar Ahora van a ver A ver ¿Qué estás haciendo Seba? Vamos a armar ¿Eh? ¿Qué pasó? Vamos a probar el asado Por favor ¿Cómo está eso? ¿Tenemos un kilito y medio de vacío acá? ¿Solo un kilito y medio? Sí, sí, da Barbaridad Lo vamos a taquear en el frente del fuego Y bueno Vamos a pasarla bien Vamos arriba Vamos Algo más se puede pedir gente Algo más Por favor ¿Cómo estamos? Vamos arriba Vamos Acá gente tenemos algunas mojarritas Bueno, esta se acaba de escapar Una pena Ahí tenemos algunas mojarritas Hemos sacado Faltan algunas Pero les voy a mostrar Dónde vamos a pasar la noche Nos metimos acá Y un reparo que hay Muy interesante Y bueno Acá están instalando Ferna su hamaca Vamos a pasar a hamacas Ahí está la mía Ahí está la de Fer Que la va a probar Allá vamos a pescar en la noche Acá estamos En la base del campamento Alguna mojarrita queda ahí Viva Vamos a almorzar en un ratito Ya está el asado Casi pronto Les mostramos rapidito Y ya luego Miren como va quedando eso Y luego A la tarde nos armaremos Para buscar un bagrecito Un paticito Y nada Llevaron todo Los dos todavía Los dos todavía Bueno gente Arrancamos a pescar en este sector Nos instalamos acá Vamos a pescar hasta el atardecer Y en la noche Tenemos todo instalado Ya están las sillitas del kayak Tenemos las carnadas Conservadoras El fuego está prendido Y arrancamos Pinchamos gente A ver que sale No sé si es boga madre No sé que es Pero lo pinchamos Qué jornada dura Vamos 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 a pinchar A ver que sale A ver que sale Lleva Lleva Qué lindo Mirá esa cañita Cómo se doblan Vamos Qué jornada Difícil la de hoy Bueno Empezaron a salir Vamos Si sale Hay que sacarlo Qué bruto Qué bruto Amarillo Mirá como nada Impresionante Qué amarillo Qué amarillo Mirá 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 Amarillo Mirá Este amarillo Mirá Impresionante Es amarillo Qué amarillo Qué amarillo Qué amarillo Mirá Mirá mi pata Lo que es Al lado De este amarillo Lleva Con razón Peleaba Mirá Qué grande Muchacho Qué bruto Amarillo Loco Impresionante Gente Vamos Vamos Arriba Nomás Carajo Qué difícil Que estuvo La jornada Hoy Bueno gente Nosotros estamos Buscándole la vuelta Estamos intentando Anclar un poquito Más adentro Hay poca luz Ya Por eso quiero Hacer esta toma Como para contarles Un poquito Cómo está La jornada La verdad Que está Bastante Bastante Difícil Solo hemos podido Capturar ese bagre Amarillo Que le mostramos Recién Bastante grande La verdad Bastante grande Muy lindo bagre Y bueno Aranclamos un poquito Más afuera Más al medio El canal Y bueno Vamos a esperar Que caiga la noche Y buscarle la vuelta Seguramente con la cámara Va a ser difícil De captar Alguna vez Otra imagen Pero Intentaremos Intentaremos Seguir disfrutando De la jornada Y seguir pescando Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Gente Seguimos pescando Seguimos buscándole La vuelta En el medio del río Y intentaremos Seguir pescando Un poco más Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba